Un converso, un converso. ¿Y a esta panda de golfos con un ego subido? Les digas que son... Vamos a ver... El fascismo es otra cosa y el comunismo es otra cosa... El señor este que ha moderado, que ahora le dice la otra, que se vaya al PSOE... Este es el animal que dijo, y digo animal, que en Venezuela se comía tres veces al día. O sea, pero es que estamos hablando... Era un logro. Era un logro. Era un logro, tres veces al día se come en Venezuela. No se le caería la cara de vergüenza cuando ve que la gente está pasando hambre y muriéndose de hambre. Estos son... Si son los mismos. Si son los mismos. De moderados no tienen nada. La otra, la buena chocha esta que quiere sacar a toda la gente de la cárcel. Esta que decía, no, en la cárcel hay que sacar a terroristas y violadores y delincuentes. De hecho, ella lo sacaba con la puerta. Claro, claro. Ella lo sacaba. De moderados no tienen nada. Lo que tienen es un ego subido porque quieren ser todos Pablito Iglesias. Todos quieren mandar en su partido, todos quieren mandar en Madrid, todos quieren mandar en esto. Lo que he dicho es que el socialismo ha renunciado a la batalla en Madrid. Claro. El socialismo... A ver, si os pregunto cuál es la candidata, que no os acuerdáis del nombre de la ministra que va a ir a la alcaldía de Madrid. No nos acuerdamos ninguno. Reyes Maroto. Reyes Maroto. Pero están aplaudiendo. La de la moto. A ver, el PP tiene que estar aplaudiendo. Y ciudadanos aplaudiendo. Vamos encantados. Cuanto más divides por el tema de la ley electoral, les van a salir peores resultados. Bueno, el PP tiene que sacar a los candidatos de la chistera según soplaba el viento. Bueno, sí, también. Porque a Martín y a Salmeida le han tenido escondido cuatro años hasta que convenía sacarle ahora. Porque mira que le han intentado poner desde... Cuatro años escondido. Lleva tres años haciendo una tarea de oposición. Fantástico. Que ha sido el azote de Carmela cada día. Fantásticamente escondido. Estaba siendo un tío bastante válido. Pero fantásticamente escondido. Estáis muy confundidos. Pero vosotros pensad varias cosas. Hombre, después de haber pasado, pues suave y si llana.